Este domingo 28 de abril a las 6 de la tarde y en Marmolejo, debido a la sanción al Villa del Río Club de Fútbol, con la clausura de su campo durante dos partidos, el Villa del Río se enfrentará al Montilla en el campo municipal de Marmolejo, este domingo 28 de abril a las 6 de la tarde. Fútbol en Marmolejo, Villa del Río Montilla, domingo 28 de abril a las 6 de la tarde.